¡Oh! ¡What the fudge! El paladín niega una canasta mágica, ¿verdad? Pues no soy mágica, así que... ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez continuando con los decks que les tenía pendientes de la mini caja pasada Pero primero, gracias a Diextronitos por haberme prestado su cuenta Un gran abrazo, Diextronos Hoy nos toca el deck de los Yosenjus, los Josejuanes Este deck, a diferencia de los Ritual Beast, es más sencillo que nada Es nada más invoca de modo normal, ataca directo y listo Los más importantes son el Kama 2, que te permite invocar de modo normal a un monstruo extra Y el Kama 3, que también te permite invocar a otro monstruo de modo extra Pero estos además tienen un segundo efecto Que es, este güey cuando otro Yosenjus hace daño Puede sacar una carta Yosenjus de tu deck a tu mano Y este lo que puede hacer es atacar directamente Entonces, tanto por el hecho de que invoca en especial Como por el hecho de que sus efectos son buenos aparte Es por lo cual se usan 3 de cada uno Y prácticamente ellos son los que quiere sacar siempre Y bueno, aparte de eso tenemos a Izna La cual nos permite sacar una carta del deck O sea, robar una carta extra si tenemos a otro Yosenjus en el campo Entonces por eso es que usamos a estos güeyes para poder invocar doble Y también tenemos al Yosenjus Sujik Este lo que hace es que si está en el campo Podemos aumentar el ataque a nuestros monstruos 1000 O si está en la mano lo podemos usar para descartarlo Y aumentarle 1000 de ataque Entonces por eso es que es muy bueno Y por eso es que se lleva a 2 por lo menos Generalmente lo puedo usar en conjunción a este Lo invocas, invocas a este Le pasas 1000 de ataque Y a este puede atacar con 3000 gracias a vinculaciones Y obviamente cuando haces daño Pues se parte a la mitad Entonces son 1500 de daño gratis Y bueno, como estamos convocando a muchos Usamos el campo de entrenamiento Yosenjus Solamente usamos 2 para sacarlos rápidos Yo la verdad no sabía esto Y en uno de mis duelos puse 2 Pensando que podía usar los contadores 2 veces Pero solo se puede usar 1 sola vez Así que con que saques 1 es más que suficiente Y también tenemos la estocada de espada de Yosenjus Esta podemos regresar 1 o 2 cartas Que estén boca arriba en el campo del adversario a su mano Entonces esto nos puede limpiar el campo fácilmente Y con eso nos permite atacar directamente con más poder Pero bueno, como nuestros monstruos Absolutamente todos se regresan a la mano Necesitamos más protección Entonces aparte de estas 3 cartas Tenemos la fuerza espejo agante Y también tenemos la esfera kuribo Aquí ustedes pueden meterle más ahogantes O más esferas como ustedes quieran Y también llevamos doble ciclón Simplemente para quitarnos un poco de back row Ya que pues estos wey se dedican a atacar No tienen nada para destruir cartas boca abajo Así que ciclones del cosmos para protegerte un poco Y bueno, esta última carta La verdad es que es otra protección Si te atacan directamente Lo puedes invocar de modo especial Y este adquiere el mismo ataque Que el monstruo que está atacando Entonces está perfecto para defenderte una sola vez Y ya, pero por eso lo llevamos nada más a uno Y listo, es el deck La verdad es que no hay tanta explicación Es directamente atacar y ya Así que los dejaré con las repeticiones Espero se diviertan Vamos a ver Segundo duro contra Cera ¿Qué te puede hacer Cera? ¿Qué te puede hacer Cera? Oh, si ganamos subimos a Leyenda ¿Qué pedo? Vamos a subir a Leyenda con los José Juanes ¿Nani? Subiendo a Leyenda con José Juanes Vamos a ver Bueno, no necesita hacer nada Terminamos turno Regresamos las dos cartas Tenemos un Coribo, vale Pudo haber sido otro Drowning A ver, carta boca abajo Y... Ok, vale Si tiene algo What the fudge Constelación Cuando esta carta se invoca de modo normal Puedes invocar de modo especial Otro vato Ah, perfecto Paca 1600 No hay pedo Uh, lo malo es que tiene dos cartas boca abajo Ah ¡Qué ricura! Podría invocar al otro para tener más contadores Pero no sé Tengo un mal presentimiento de esto Pero bueno, vamos a invocar a otro Para tener más contadores Activamos efecto Tres contadores Agarramos una carta Yusenju Podemos agarrar la carta de trampa Y colocamos doble carta boca abajo Agarramos vinculaciones Ah, chin Pude haberle aumentado ataque Se me fue Se me fue que le pude haber aumentado ataque ¡Bum! Le hubiera hecho 500 extra Pero se me fue por completo Que este güey Podría aumentar ataque Vale Mil puntos de daño ¡In! Ahora el vato es muy lento Para sacar el simulcado de modo normal O especial Puedes seleccionar un monstruo Con estela en tu cementerio Añonar a tu mano ¡Holy mole! Hasta ponerle que sí A su efecto Se tardó demasiado Pato Nada más tienes una opción Solamente tienes una opción Dale No me estoy durmiendo Vale, vale Vamos a usar Kuribu ¡Bum! Y aquí nada más tiene Una sola carta Listo ¡Uy! Yusenju otra vez Pero es el mismito Así que no lo puedo invocar Efecto Vamos invocar a este güey Ahora sí Me voy a acordar De hacer esto ¡Bum! Mil extra Vamos a sacar Más cartas Vamos a sacar Al Yusenju Número Dos Ah, no Este es el tres, ¿verdad? Yusenju número tres Perfecto Ya tenemos otro combo Y vamos a usar Vinculaciones Primero atacamos directamente Viene algo activable Pero no lo quiero hacer Ok, pared Vale ¡Bum! 700 Va No hay ningún problema Se me regresan a la mano ¡Bum! Ahora sí Poder hacer una triple invocación Y por turno Voy a estar buscando Una carta Ok Convoca ese güey Que puede invocar a otro De modo especial Ok, vale Todo en modo ataque Por si tiene unas flechas Ante hechizo Vamos a usarlo antes De que entre a su battle phase Ok, termina su main phase Enseñamos Eh, sí Tengo que seleccionar ¡Bum! ¡Bum! Ok, dos Dos cartas Va Regresamos dos cartas Me ataca con Un solo güey ¿What? Se ridió ¡Vale! No sé qué pasó ahí Pero bueno Creo que el vato dijo No, pues ya ¿Para qué? No, le voy a hacer esto Y luego me va a atacar directamente Pues ya Pues bueno Va Un caiba The dark side of dimensions Vamos segundos Ok, tenemos Lo malo es que Nada más tenemos este güey Necesitamos uno Es que invoca especial Bueno, normal Más bien Va Un mozo en modo defensa Y dos Ah, no Pensaba que iba a ser Dos cartas boca abajo ¡No! Emblema ¡Busta Blada! ¡Oh, no! Y carta boca abajo También ¡Uf! Yo Senjus Vamos a invocar A este güey No está haciendo nada Vale Vinculaciones ¿Qué puede ser? Digo Me lo voy a jugar Con esto Porque si es buster Debería ser la cría Pero no creo Porque debería ponerle En modo ataque Vale, ese güey No hay ningún problema De todas maneras Lo volteamos Y no tiene Para regresarme a mí Digo, no tiene para usarme Como material Vale Modo ataque Ataca No tenemos nada Voy a hacer como si no Tuviéramos nada Ok Esgrimista Vale Dice ¡A huevo! Ya voy a ganar ¡A huevo! Ya voy a ganar ¡Oh, boy! ¡Oh! ¡What the fuck! El paladín Niega una carta mágica ¿Verdad? Niega una carta mágica Vale Pues no soy mágica Así que Va Adiós Adiós ¡Oh! Senju Yo Senju Perfecto Sí Boom Tiene algo Tiene una esclusa Traicionero ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Tres contadores de una vez ¡Pum, pum, pum! Vamos a sacar Yo creo que me convendría más uno de estos vatos Alguien de estos dos Voy a sacar uno de estos Para el siguiente turno ya empezar a convocar de nuevo Nada, le queda una sola carta a él, eh Solamente le queda una sola carta Y ahora que lo pienso No, hubiera sido mejor el de tres Para invocar a los dos Atacar directamente Y listo Aunque posiblemente sea una drowning o algo así Vamos a ver lo que sea que invoque Vamos a ponerle que no Vamos a dejar que nos ataque Va, carta boca abajo ¡Oh! Otra de estas Efectivamente Debería sacar al de tres Vamos a invocar a este güey Efecto, sí Vamos a invocar a este güey Activamos efecto Le ponemos más ataque Tres mil ochocientos Si no tiene nada Ganamos este turno Batalla La drowning Nada Y... Prisión dimensional, vale Va que va, no hay problema Seguimos en el juego Sigue con una sola carta Al vato Bueno, una carta De la que saque Ponemos que no Oh, y no Si es Si es una cirugía Uf Si es una cirugía No, no es una cirugía Vale ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Es una lástima! ¡Es una lástima que te dieron Curiu! ¡Oh, y justamente sacamos a este güey Yo send you Efecto, sí Vamos a invocar a este Activamos efecto Sacamos una carta Esta vez sí voy a sacar la carta de trampa De una vez Por si las dudas Activamos efecto Le damos más poder a este güey Activamos vinculaciones ¡Ay, wey! No sé si deshacerme del güey de una vez Yo creo que sí Yo creo que mejor me deshago del güey ¡Bum! ¡Vámonos! 1.200 Y wey dice 1.200 en lugar de 1.500 Así que prácticamente Hicimos lo mismo Podemos regresar dos cartas Vale, modo de defensa ¡Oh! Creo que ahora necesito otra de estas Ya sería demasiado Invocamos a este güey ¡Exacto! Invocamos a este güey ¡Exacto! Esta cartita Sacamos ahora sí al otro Yo send you ¡Exacto! Este güey Vinculaciones ¿Será que lo destrocemos? Vamos a atacarle Vamos a ver qué tiene ¡Op! ¡Otra vez! ¡Otra vez el mismo vato! ¡Vale! De todas maneras Él depende mucho De sacar un ciclón O algo así Si no saca ciclón Ni nada ¡Adiós! Vale Va a atacar directo No hay ningún problema Solo son 1.000 de ataque Da igual Termina su turno Perfeccione Vamos a hacer esto Entramos una carta Sí, yo sé Puedo haberlo hecho En el turno anterior Pero bueno Ok, vale Vale, vale Parece que ya lo tenía preparado Paladín Caí en su trampa ¡Helo! ¡Liga, vela! Quiero ver tu última carta En la mano Estas maneras ya perdiste Al menos que tengas un curivo Si tienes un curivo Buenísima ¡Buenísima! ¡Perfecto! ¡Efecto! ¡Pum, pum, pum! ¡Efecto! Sacamos una carta de trampa Y activa Ah, bueno No se pueden activar Pensé que se pueden activar Vale No se pueden activar Entonces no tiene ningún sentido Tener doble Eh Vinculaciones Y esto es GG ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Lumi si umbra! Vamos a hacer un último duelo Bueno, en realidad El anterior había dicho Último duelo Pero como se desconectó El wey Fue como que Eh, pues vale Un vato que está En leyenda 2 o 3 Y que va a bajar Sorry, man Carta boca abajo Nada más Uy, papu Uy, podría convocar triple Pero prefiero este En la mano Ok, posiblemente Sea un ciclón, eh Si es un ciclón Ganamos De hecho Porque ya tendríamos Más de Ah, no, mentira Tendríamos Dos mil trescientos Más cuatrocientos Ay, wey Dos mil setecientos Ah, casi 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 ganamos Si hubiera sido El de mil de ataque Hubiera estado Genial No puedo activar este Si es un ataque directo Oh, no Esto hubiera estado Genial, wey Es una lástima Es una lástima ¿Y usen you 3? Si, please Pásame mi carta de trampa Please Gracias Ay, wey Cualquier otro Que no hubiera sido este Deberíamos ganado En este turno Vamos a ver Que nos tiene preparados Luz y oscuridad Con su último aliento La maga Por Aleister Vale, vale Espera Esta carta No, cambia Al monstruo Atacante A posición de defensa Vale ¿What? ¿Puedo puse un modo de defensa? ¿Y por qué no saqué El wey de Chale? ¿Por qué no saqué Al vato Que lograba atacar Directamente? Ay, wey Vamos a invocar a esta Vamos a hacer un robo Carta boca abajo Carta boca abajo Y vamos Vinculaciones Batalla Vale A Leister Boom Adiós para Leister Saca su invocación De todas maneras ganamos Al menos que tenga un curivo No No sé qué pasó aquí No sé qué pedo con el vato Pero bueno La compro Ese es el deck De los Yesenius Ese que cometí Algunos misplays O sea, algunas veces Debí haber sacado al vato Que atacaba directamente Por ejemplo ahorita O al 3 Lo que hubiera sido Mucho mejor Para sacar más cartas Más rápido Pero bueno El deck es un poco sencillo No es como el de Ritual Beast Que vimos ayer Pero eso sí Depende más de cartas Defensivas Que el mismo deck Y como no tienen Tantas cartas destructivas Es más Nada más las cartas Que regresan Y ya Pues por eso es que No es tan poderoso Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios De la parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse El canal Si no es un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau